Hello everyone, yo soy Dani Cuevas de Luxury Baker Design y esto es como montar un pastel paso a paso, no te lo pierdas. Vamos a ocupar tres moldes que vayan de más grande a más pequeño. Si no tienes un molde pequeño, puedes ocupar un cortado redondo. Hacemos el pan, procura, busca una receta de pan firme porque el fondant es pesado. Hacemos tres círculos de la medida de los panes, los ponemos en la base. Vamos a marcar en los lados laterales la medida para que quede plano el pan y vamos a cortar las tapaderas. Una vez que ya está metido todo alrededor del pan, vamos a cortar parejo. Así lo vamos a hacer con los otros dos panes. Ya está marcado y cortamos. Si no tienes un cortado redondo o no tienes un molde más pequeño, puedes ocupar un círculo y cortarlo con un cuchillo. Y así te va a servir porque puede ser varias capas. Vamos a ocupar dos de estos para este pan que yo hice. Ok, ahora vamos a hidratar el pan ya sea con mermeladas, en este caso yo le puse con lechera y leche, o le vamos a ocupar también con el corn syrup o otro tipo de miel. También puedes ocupar almíbar y sabe delicioso. Esperamos a que absorba el pan. ¿Cómo vamos a montar? Muy fácil, tienes que poner soportes. Puedes ocupar estos popotes. En este caso, como es pequeño, necesitan muchos. Mientras más soportes pones, mayor fuerza y puedes poner más peso arriba. Vamos a presionar el popote. Sacamos otra vez ligeramente y cortamos para que quede la medida. Así vamos a poner, yo puse cuatro, pero cuando son pasteles más grandes puedo poner hasta ocho soportes en forma circular y que estén en la parte donde va a ir el pan de arriba. Y así montamos. También cuando ya está lleno de betún, hace exactamente lo mismo. Pon un soporte. Como es pequeño, yo solo puse uno para simular, pero tienes que poner más soportes y después también montas esta parte de arriba. Recuerda que cuando vas a poner el betún, antes de montar, pones el betún, como te voy a enseñar aquí más adelante, y vas a montar de esta manera que yo lo hice. Así queda. Vamos a poner el betún o lo que hayas elegido tú. Recuerda, primero ponemos los soportes, después ponemos el betún o la cobertura, y después que ya están los tres panes o los panes que vayas a poner, todos listos así, vas a proseguir a montar el pan como te enseñé al principio. Para poder cubrir con el buttercream o lo que hayas elegido o el ganache más fácil, puedes ocupar, una vez que hayas puesto la parte de arriba, la parte superior, puedes poner una parte de cartón para recargarte y en los lados hacerlo más fácil y no mancharte los dedos. Como en esta parte, ponemos el betún, el ganache, el buttercream, y una vez que ya está puesta esta parte, nos recargamos con un pedazo de cartón o de plástico plano, recargamos nuestra mano y proseguimos a poner en el exterior. Este es el paso dos, ¿cómo montar un fondant? Una vez que ya está tu fondant hecho, vamos a ocupar un poco de maicena, de cornstarch, o como le llaman en tu país, para que no se pegue. Es muy ligero. ¿Por qué ocupo este material? Porque queda más suave y da un terminado bien padre. Estiramos. Procura que no esté muy delgado. Cuando vas a montar un pastel así de este estilo o uno de boda, tiene que quedar ligeramente grueso, porque cuando lo vas a montar se va a estirar. Y no del terminado profesional que nosotros estamos buscando. Lo alisamos de la parte superior, de la parte lateral, con las manos. Suavemente. Lo alisamos un poco más. ¿Por qué ocupo este utensilio? Porque esto me lo deja parejo y me da un terminado más elegante. Cortamos la parte inferior, puede ser con cuchillo, con tijeras, como tú desees. Con tijeras, te recomiendo porque es más fácil y no queda el fondant mordido. O procura tener un cuchillo que esté filoso y que no tenga residuos del material de fondant, porque si tiene residuos empieza a pegarse con el excedente del fondant. Así queda. Después que ya está, le puedes poner una tira en la parte lateral del mismo fondant para que se vea mucho mejor. Y los pliegues los vas a alisar con ese utensilio que te acabo de mostrar. Así queda. Esta parte espero que te haya gustado. No te olvides. Esta es la primera parte de las cosas.